¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son lápices acuarelables, unos lápices que realmente la mayoría de la gente tira para un lado, no sé por qué razón, porque son de los mejores lápices para experimentar. Hoy aquí en el canal te tengo dos tipos de lápices acuarelables, tengo los lápices estos a color normal, los que cualquiera puede encontrar por ahí, y tengo unos lápices súper especiales que muy poca gente sabe que existen, eso creo yo, pero sí creo que muy pocas personas los utilizan. Y son los lápices acuarelables de grafito, así como me están escuchando, lápices acuarelables de grafito. Sí, sí, claro. Son realmente espectaculares, hoy los vamos a probar aquí y ya vamos a ponernos a dibujar porque realmente ustedes quieren ver el proceso y no quieren verme a mí aquí hablando y hablando y hablando, ¿ok? Mi gente iba a ponerle directamente el proceso del dibujo, pero me parece necesario primero mostrarle los lápices y cómo funcionan. Aquí tenemos los lápices acuarelables y tenemos un papel también para acuarela. Esto es realmente muy sencillo mi gente, dibujamos como si estuviéramos haciendo un dibujo normal con lápices de colores, caran d'ash, prisma color, cualquier tipo de lápiz. Vamos a utilizar otro color para que ustedes vean cómo se mezclan también. Tenemos el lápiz de color, ahora simplemente vamos a coger un poquito de agua y con un pincel vamos a pasarle por encima a la acuarela y ustedes ven cómo se mezcla y lo fluido que se trabaja con esto. Así de sencillo es mi gente, lápiz, agua y papel. No necesitábamos nada. Mi gente, realmente en estos días he estado trabajando muchísimo con este tipo de lápiz. Son unos lápices bastante buenos, como ya les dije, y sirven especialmente para hacer obras bastante creativas. El lápiz acuarelable nos da la oportunidad de experimentar muchísimo. También nos da tremenda libertad como nos lo da la acuarela, pero al mismo tiempo tenemos una seguridad porque estamos dibujando. Esta es la diferencia que tiene de una acuarela normal, que aquí sí estamos dibujando, dibujando, aunque después vengamos con agua y le hagamos nuestros efectos, como van a ver aquí en estos trabajos que yo hago. Lo primero que hago siempre es hacer un dibujo como yo quiera un poco. La mayoría de estos dibujos son hechos a mente y lo trato de hacer siempre lo más sueldo posible. Ya una vez que tengo el dibujo como yo quiero, empiezo a trabajar con agua para buscar efectos de acuarela. Aquí tengo, mi gente, este primer dibujo. A mí realmente me gustó muchísimo y creo que voy a continuar luego con esta línea así de colores fríos. Creo que se puede explotar bastante esta técnica con estos colores y además creo que también tiene un poco que ver más conmigo. Con este tipo de trabajo lo que quiero es soltarme un poco, quiero separarme un poco del dibujo este realista, del dibujo técnico, para ir un poco más a lo experimental, a lo creativo. Para estos trabajos, gente, también estoy utilizando una libreta de 300 gramos, pero para otro ejercicio también utilicé la misma libreta que utilicé para el Intover de 150 gramos. Quise probar en estos dos tipos de papeles para ver cuál era la diferencia y tengo que decirle que el papel de menos gramos me sirvió más por una sola razón, porque el papel de menos gramos es más liso y al dibujar con lápices de color podemos hacer más detalles, cosa que no podemos hacer en este otro papel porque la textura no nos lo permite. Pero en cuestiones de acuarela es lógico que el papel de 300 gramos es mucho mejor porque absorbe más el agua y nos deja también otros efectos. Está hecho más para acuarela realmente este papel de 300 gramos. No sé si se dieron cuenta también, casi siempre en nuestro trabajo yo les dejo este diafragma con un papel precinta. Si ustedes le van a poner este papel precinta deben de tener mucho cuidado, no echen a perder al final el trabajo porque sería una lástima hacer una buena obra, hacer un buen dibujo y echarlo a perder cuando le estemos quitando la precinta, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado con el tipo de precinta que le ponen en caso de que lo vayan a hacer así. Yo les dejo este diafragma porque se ve el trabajo mucho más abierto, respira un poquito más al final, se ve como mucho más profesional yo podría decir. Pero como ya les dije, esto está en decisión de ustedes, lo pueden hacer así o lo pueden hacer sin diafragma como ustedes quieran. Haciendo una pausa super rápido, antes que se me olvide, a esta libreta que está aquí es una libreta Moleskine. Le falta solamente un dibujo para llenarse. Estoy desde hace días loco por llenarla ya pero quiero hacerlo con ustedes. Déjame por ahí en los comentarios si quieres de verdad ver este último dibujo de esta libreta y por supuesto también le vamos a echar un vistazo a la libreta completa y a otra pila de libreta que tengo ahí también. Pero eso gente, déjamelo en los comentarios si quieres que lo hagamos por aquí y ustedes saben que lo estamos haciendo muy pronto entonces. Y ya que llegaste hasta este punto del video, te pido por favor que te suscribas si no te has suscrito para que no te pierdas nada nada de lo que subo aquí, ¿ok? Seguimos dibujando. Lo que yo veo más genial de estos lápices es que te los puedes llevar también a donde tú quieras y solamente con un poco de agua ya estás creando una acuarela. Yo por ejemplo estuve dibujando también en mi trabajo y no tuve que cargar con todas mis acuarelas, solamente llevé los lápices. Luego busqué un poquito de agua y con un pincel ya hice este efecto. Eso es una de las ventajas que yo le veo por encima de la acuarela esta normal de pastilla o de tubo, cualquier tipo de acuarela. Siempre tenemos que cargarla más tenemos que cargar también una paleta más un pincel o dos pinceles. Es un poco más complicado realmente que estos lápices acuarelables. Ahora mismo mi gente les voy a mostrar súper rápido un dibujo que hice con los lápices acuarelables de grafito. Ustedes saben que a mí me gusta muchísimo trabajar con grafito y quería probar estos lápices porque para mí son espectaculares. Ya van a ver el resultado y ya podrán ustedes mismos decirme en los comentarios que les pareció. Como están viendo aquí gente, para trabajar con este lápiz lo trabajé igualito como si estuviera trabajando con un lápiz de esto normal, 6B, 4B. Aunque estos lápices de grafito acuarelables también tienen graduación. Por ejemplo este que estoy utilizando aquí es un 6B, lo cual hace estos lápices más especiales porque también tienes graduación aparte de que estás trabajando con un lápiz acuarelable. En esta ocasión estoy dibujando aquí a Romo Alfón, uno de los youtubers que me inspira realmente para seguir haciendo videos. Me gustó una fotografía que él subió al Instagram y aproveché para hacer este dibujo de él. Esto con la fotografía gente vamos a estarlo hablando en otro video. Quiero hacer un video específicamente para esto, para enseñarle a ustedes cómo escoger las fotos para dibujar. Recuerden que todas las fotos no sirven para dibujar, hay fotografías que tenemos de verdad que olvidar. Hay cosas y gente que no se pueden dibujar, ¿ok? Pero eso lo estaremos viendo ya en otro video. De momento seguimos con el dibujo. Después que ya tenía el dibujo hecho, simplemente le pasé la brocha con agua por encima y creó estos efectos. Efectos que para mí le dan un toque ya diferente al dibujo. Mírenlo ustedes mismos. Y así fui terminando con todos estos trabajos gente. Realmente me divertí mucho con este proceso. Les voy a poner unas tomas por aquí para que ustedes disfruten de estos dibujos y me dejen ahí unos comentarios cuál de todos estos dibujos les gustó más. Yo me voy despidiendo de ustedes mi gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así recuerda regalarme un like. Recuerda también que todos los materiales que utilizo aquí en mi canal te los dejo en la descripción del video. O si te interesa ahí los puedes buscar. También recuerda compartir el video con tus amistades. Y lo más importante es vive con arte y nos vemos mi gente en un próximo video. Recuerda te voy a dejar este botón por aquí para que te suscribas y estos videos también por si decides ver otros tutoriales, otras cosas. Sin más nada que hablar gente, nos vemos en el próximo video. Chao.